La Secretaría que atiende a la población con discapacidad de Girón asiste a los diferentes barrios del municipio con el objetivo de socializar sus programas. Porque sabemos que en todas partes está la población con discapacidad y hay muchos de ellos que no conocen nuestros servicios, entonces estamos dando a conocer esa oferta. En la Ciudadela Nuevo Girón se adelantó una jornada que inició a las 7 y 30 de la mañana y se extendió hasta la 1 de la tarde, donde participaron más de 70 personas beneficiadas. Nosotros allá nos articulamos con varias secretarías, con cultura, con deportes, estuvo la clínica Girón, salud nos apoyó, tuvimos vacunación de COVID. Bajo la consigna La Inclusión Crece, la población con discapacidad disfruta de los beneficios de estos programas. Esta actividad de la Alcaldía de la Secretaría de Discapacidad fue maravillosa porque tuvimos mucha información sobre fisioterapia, psicología, sobre los talleres para la población discapacitada, también hubo vacunación, que a veces uno le cuesta trabajo que ir a estantáculo. Estas jornadas se extenderán a los colegios de Girón. Estamos tratando de llegar a las instituciones porque sabemos que en las instituciones, dentro del CIMAT, que es el sistema de matrícula, tenemos 525 niños registrados con las diferentes discapacidades que existen. La Secretaría de la Población con Discapacidad tiene abiertas sus puertas para atender a aquellas personas que lo requieran.